Nilda, ¿qué tal? Los ánimos para la pelea. Todo bien. ¿A quién le dedico la pelea en esta vez? A mi mamita que me está escuchando de vuelta. Que me salgan a través de las redes sociales. A mi mamá, Pustina Santero, y a toda la gente de Lleagua. Suerte, suerte, Nilda. Todo bien. Producciones musicales Capricho Corilazo de David Yanqui presenta una vez más a la máxima exponente de la bailía chupivicana Florica Gómez Flor de Capricho Flor de Capricho Corilazo ¡Gracias! Seguramente No bajas ella Seguramente Contrario Trae ella Guaidia 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 ¡Que bien cosa! ¡Mario Gómez! ¡ equation Y los hermanos Eliazar Igmente Y Darío Caingawa Por Yuzco Mai Benicio Fazio Será mucho Mai served Venga yo Y Música Salió, 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 salió para Maju Él es Olga Ranchaba esperando a Maju Rioja A ver, esperando a Maju Rioja Listo, no hay nada, nada por aquí Pero para empezar, que ronda de la tribuna Fuerte ronda, señoras y señores, aplausos Así que vayan atentos Uno, dos, va, vamos, creador Maju Rioja en la arena Maju Rioja en la arena Dale con todo, hoy se suma Arriba la luz Solo los jueces, solo los jueces Nadie se mete Nadie se mete Nadie se mete Nadie se mete Fuerte, fuerte más Nadie se mete Nadie se mete Nadie se mete A ver, vamos a sacar Quédate de la maja ¡Ale va! ¡Bamba, señores! ¡Buenas armas! ¡Buenas armas! Machu Castillo Pinta y Tare Ay, Zahuantí Tío Castillo Chaupi Plaza Desluyo Chihuantí Ay, puta mía Todo es préstato Ay, puta mía Todo es pasaje ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Machu Castillo Pinta y Tare Ay, Zahuantí Tío Castillo Chaupi Plaza Desluyo Chihuantí Ay, puta mía Todo es préstato Ay, puta mía Todo es pasajero Tú lo has dicho En esta vida Todo es pasajero Chiodo Brownio ¡Con supuesto! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Yo soy el Museo de Paz Apenis Paz Apenis Paz Apenis Paz Apenis Paz Apenis Paz Estadio Anomástico Los peleaños del día de hoy Ahora, ahí lo más, ahí lo más No vamos a ver a nadie, ahí lo más Ahí vino ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Rito! ¡Sandra por Perú! ¡Sandra por Perú! ¡Mirda por Bolivia! ¡Vamos a nadie! ¡Eso! ¡Mirda! ¡Mirda por Perú! ¡Mirda por Perú! ¡Apenis Paz ¡Mirda por Perú! ¡Mirda! 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 ¡Sandra! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí empezó la Aussie! ¡Vamos! ¡Polivia! Por Bolivia No, 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 no Ahí no vas a saber las veces Para decirte como debe ser Yo, 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 pasa Yo, salud Y está acá ¡Aplausos, señores! ¡Fuertes pánimas! Y ahora Llegan ellas Para alegrar tu corazón Son las mensajeras de Chumbivincas Alegres y bonitas Con dulce producciones ¡Fuertes pánimas! Suerte peruana Suerte boliviana ¡En acción, señores! ¡Por Bolivia! ¡Milda Ticona! ¡Vamos! Ahí está la peruana Defendiéndose la boliviana Parece que quiere dominar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ceso! ¡Vamos! Atajemos, creo, con el empate, parece. ¡Ceso, vueltas, aplausos! ¡Aplausos! ¡Alegres y bonitas! ¡Con dulce producciones! ¡Vamos! ¡Venga, las palmas, señores, a ver! ¡Vamos, vamos a levantar el ánimo! ¡Vamos! ¡Bolivia, Perú! ¡Bolivia, Perú! ¡Perú, Bolivia! ¡Royen! ¡Fans Veres! ¡Fuera Bolivia! ¡Vamos, Roger! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Nos queda! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, estamos! ¡Papá! 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 ¡Ahí está, Bolivia-Perú! ¡Perú-Bolivia! ¡Perú-Molivia! ¡Molivia-Perú! ¡Molivia-Perú! ¡Vamos, Ancasi! por Perú ¡Vamos Mamá y por Bolivia! La gente... está viniendo La gente esta coriando esta pelea. Esta es la emoción Florencio. A ver. Perú. Polonia. ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Ahora si! ¡Vamos! A ver arrancó. Esa matada parece que... Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Para Marisa! ¡Norra! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y ahora! Llegan ellas, para alegrar tu corazón, son las mensajeras de Chumbibingas. Alegres y bonitas, con dulce producciones. Llegan ellas, para alegrar tu corazón, son las niñas, llan ellas, para alegrar tu corazón, son las niñas. Un saludo, alegres y bonitas, con dulce producciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Señoras y señores, gracias a todos. Gracias por ver el video. Pacta de mujeres libres, pelea voluntarioso de damas, hasta chey en chey, chey en chey, manos nanachiche porque se mandaba, porque se mandaba, pero despierta, pelea de mujeres, peleas voluntariosos libres. Así, así, así. ¡Se ha sentido, caramba, Florencio! ¡Listo! Impone calidad, sentimiento Es la única y máxima expresión de la guairía Para su gente bonita Como la quieren, como la aprecian Ahí está ella, bella como siempre Peñas, peñas, yo te amo Porque margarás la alemán Peñas, peñas, yo te amo Para su gente bonita Expresa alegría, incita a bailar, a gozar Florita Gómez, Flor de Capurín y Yauricha Cantan con sentimiento la bailaría chumbidilcana Guitarra, chaipas, mandor de taipas Tristitas, mamá, amor, reina, chapecho, sangra Con el respaldo musical del conjunto de los corinazos de chumbidilcas De yo que morina Una vez más Sigue los triunfos, sigue los éxitos Con la incomparable encantadora de la guarinía La machinera Flor de Capurín ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Ahora sí! ¡Ahora con fecha! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Enseñante! ¡Y tenemos que cantar! ¡Es la última pelea! ¡Última! ¡Casi se ha dado veces a terminar! ¡Ay, boli, ay! ¡Están bien, bien, bien veloces, ya! ¡Así! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Ajá, ya me en uya! ¡Ya está!